Hola nuevamente amigos de YouTube, que bueno que andan por aquí Corranle por su acordeón que la clase va a comenzar Y pues me pidieron un guapanguito Que se supone o supuestamente se llama el zacatal Que se llama el zacatal, pero yo lo conozco como el mezquitón Yo recordaba que lleva cuatro partes, pero no pude encontrar quien la toca completa No recuerdo quien la tocaba completa Con una cuarta parte que no pude encontrar Entonces la vamos a tocar de tres partes, nada más Vamos a tocar en tono de... Muy bien, pues empieza en tono de re La primera parte, segunda parte en sol Y tercera parte se va en do Acordeón de sol Entonces esto se llama el mezquitón Y empieza aquí en re mayor Y empieza aquí en re mayor ¡Gracias! ¡Gracias! Y luego en do Y luego en do Bien, pues vamos despacio Aquí va la primera parte Así Así ¡Gracias! 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 Bien, y la segunda parte va ¡Gracias! 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 Bien, y la segunda parte va a tocar en do Bien, pues esa es la segunda parte Y nos vamos rápidamente con la tercera parte Que se va hasta do mayor Esto era en sol y ahora es do mayor E, do mayor ¡Gracias! 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 Y ahí se acaba el mezquitón Muy facilito Espero que les sirva Y nos vemos en el próximo video Que la pasen muy bien